Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sodre. Nos encontramos hoy para celebrar el Día Mundial de la Ópera y conversar sobre este género de las artes escénicas. Nos acompañan Adriana Mastrangelo y Verónica Canciola. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y voy con la primera pregunta. ¿Cómo fue el descubrimiento de la profesión? ¿Qué la llevó a descubrir este universo y esta profesión? Verónica, empiezo contigo. La verdad es que yo nací en el mundo de la profesión. Mi madre es cantante de ópera y desde su vientre, que ella cantaba, me llevaba por todos lados. Así que nací en una familia artística. Mi madre es cantante, mi hermana, mi sobrina, mis hijos. Mi abuelo fue Hilario Cuadros, que fue el compositor de la música acuyana en Argentina, de las famosas canciones de folclores argentinas en las que escribió mi abuelo. Eso fue lo que me llevó un poco, o mucho, a estar en el mundo de la música. Bien. Adriana. Bueno, hay como una línea de música que viene desde mis ancestros italianos, siempre en la vida cotidiana. Mi padre, bueno, estudió canto, cantaba, silbaba muy bien. Y yo tengo como recuerdo de que la música me ha sostenido en momentos difíciles. Tengo canciones relacionadas a momentos duros, como algo que me sostuvo. Y después fue como a través de la intuición y de amigos. La primera vez que escuché La flauta mágica, por ejemplo, y me enamoré a través del auto de un amigo que puso un cassette. Y así me llegó después otro disco de Pedrica Pochard, y empecé a estudiar canto. Y de a poquito me fui encontrando con eso. Fue más que la ópera me encontró a mí, que yo la busqué. Sí, y además también nos cantan desde cuando somos muy bebés, y nos cantan, yo pienso que a veces, capaz que nos dejan de cantar, pero cuando somos niños, y yo escuchaba en una entrevista, Adriana, que te hicieron, es que empezabas cantando Zapatos rotos para tu familia, ¿no? Y somos una generación que cantamos Zapatos rotos para la familia. Y ahí teníamos un público que nos aplaudía y que nos adoraba también. Así que bueno, ¿fue así? ¿Me equivoco? Sí, tal cual. Y una de las cosas que también yo siempre reflexiono es, uno sabe cuando se enfrenta a esta profesión, tal vez Verónica, tú un poco más porque tenías como todos los registros familiares, pero uno sabe realmente a lo que se enfrenta cuando elige una vocación tan intensa y tan fantástica también, ¿no? ¿Lo sabe Verónica realmente? Creo que, bueno, realmente saberlo, no, uno lo va aprendiendo y comprendiendo con el tiempo. Creo que en mi caso fue mucho más inconsciente, al haber estado, yo tenía mucha admiración por la madre que subía a la escena, subía al colono, subía a cantar grandes roles, porque fue una soprano lírico spinto, dramático spinto, entonces yo la admiraba mucho y miraba y quería ser ella. Entonces ya tenía ese protagonismo y ese al nacer en una familia así, sabía lo que significaba, pero bueno, uno lo va descubriendo con el tiempo, enfrentándose a compromisos, a estrés, adrenalinas, y bueno, no es fácil. A un universo. Y yo lo fui entendiendo a través de artistas que tuve la suerte de conocer en el camino, de chica, bueno, me pasó por un ratito estar en la BCG con Smoris, y que hacía el sonido Daniel Mayolo, y ahí entender esa cosa maravillosa que es que uno lleva la voz y la capacidad de generar un hecho así, conmovedor, casi con nada, ¿no? Y después también recuerdo gente del Galpón, o Gonzalito, que era un escultor que también en situaciones muy complicadas siempre estaba la posibilidad de recurrir al arte, ¿no? Como una ventana para un horizonte de esperanza, de espacio, de transformación. Y después, bueno, en el Colón, cuando fui a estudiar al Colón, el instituto estaba dentro del teatro, entonces teníamos las clases por un lado, y después veíamos a esos cantantes increíbles que venían a todo el métier, ¿no? Un poco el oficio, lo fui aprendiendo también porque estuve en el Colón, en el coro del Colón, mientras estudiaba durante mucho tiempo, digamos. Entonces, yo creo que es algo que se pasa de uno a otro, ¿no? Como de un artista a otro. Somos parte de una tradición, en el mejor sentido del término. Exacto, y de eslabones, ¿no? Que pasamos la información de una generación a otra. Bien, voy con la próxima pregunta, ¿sí? Ser cantante de ópera es una disciplina muy exigente. Implica desarrollo vocal, sensibilidad, presencia escénica, conocer varios idiomas. ¿Cómo es la formación en ópera? Bueno, yo estudié, empecé tomando clases particulares, porque me gustaba mucho el canto, pero ya cuando también en la secundaria, y yo no tuve una formación de niña musical así. Y también las clases que me gustaban mucho, aparte me gustan mucho, sí. Después entré al Conservatorio Universitario acá de Música, y tuve varias becas que estuvieron súper buenas con Raquel Adonailo, estudié también con Natalia Simarió, una querida maestra. Y, bueno, me fui a estudiar al Teatro Colón, que ahí fue donde tuve más contacto con el teatro dentro de la institución. Después también tuve, durante todo el tiempo que estudié en el instituto, que fueron cinco años, tuve beca para hacer música de cámara, la Fundación Música de Cámara, que eso también fue muy importante para mi formación. Porque al trabajar así con instrumentistas, con poquitos, aprendés un poco más de cómo suena, después en la orquesta, la masa, ¿no? Pero cómo relacionarte con uno, dos, tres músicos, cómo poner la palabra, cómo los poetas y los profesores han entramado la palabra y la música. Y después, sí, como dice Vero, la escuela es el escenario. Me parece que uno, es muy importante la existencia de Opera Studio, sería muy importante que acá hubiera posibilidad para los jóvenes que se están formando de tener esta práctica, ¿no? De tener con la guía de buenos maestros práctica de ópera. Exacto. Y se aprende cantando, se aprende de los errores, qué sé yo, se aprende de... Se aprende del hacer, del hacer tablas, ¿no? Como decimos. Exacto, bien, voy con la próxima pregunta. ¿Qué dificultades encuentra una cantante lírica nacida en Sudamérica para su desarrollo? Verónica. Sí, justamente lo que decía Adriana. Para mí, coincido con ella, el artista se hace en la escena. Entonces, hay muy pocos opera estudios. Bueno, yo hice una arena argentina que es del nivel del Instituto Superior del Teatro Colón. Pero son pocos. Entonces, como la artista necesita hacerse en escena, Latinoamérica a veces no tiene... temporadas operísticas como tienen los países europeos. Entonces, al no tener temporadas operísticas, lo poco que se hace se tiene que hacer con profesionales. No puede mandar a un joven porque la gente espera un año para cantar una ópera. Entonces, la dificultad de Latinoamérica es justamente no tener esas posibilidades para que el joven tenga el entrenamiento. Por eso es que son tan pocos los que realmente llegan a subir al Teatro Colón o los que vienen acá al Sodre o los que vienen al Solís en Latinoamérica o los que están en México. Digamos, son pocos los jóvenes. La mayoría siempre son hombres o son artistas ya consolidados. Bueno, creo que es especialmente difícil ser cantante de ópera en Latinoamérica donde hay pocos teatros y también no tenemos agentes, ¿no? Que es una figura que en Europa es usual, como en el mundo más profesional de la ópera internacional es usual, y nosotros acá no tenemos eso. Entonces, un agente es alguien que te ayuda a negociar los contratos, que te ayuda a tener una con su visión panorámica de en qué teatro se va a hacer, qué obra, qué tiene esos contratos y que de alguna forma te puede, cuando el agente también, de los buenos agentes, te ayudaban también a elegir el repertorio y un poco a definirte, ¿no? Para que estuvieras en las programaciones de diferentes teatros. Por otro lado, también es muy difícil el tema de la continuidad del trabajo, ¿no? Creo que se necesita trabajar mucho, tener mucha suerte, tener mucha capacidad de sostener también el tema de los vínculos profesionales, ¿no? Porque nosotros tenemos que asumir también esto del diálogo con quien nos llama para trabajar, aprender a negociar un contrato, aprender a proyectarse, de alguna forma, solo o, bueno, a través de, para mí fue a través del trabajo en el Teatro Colón, que es un lugar de referencia, y entonces, bueno, gracias a eso me pudieron llamar de otros lugares. Otro tema también que tenemos es que todo el tema de la continuidad laboral, los contratos no contemplan, por ejemplo, ahora que vino la pandemia, ¿no? Bueno, muchos proyectos se cayeron y no se les pagó nada a los artistas que tenían un contrato que se cayó por un tema tan... Entonces, sobre todo en Argentina, ¿no? Tenemos crisis recurrentemente y eso tira mucho abajo, ¿no? Tampoco me parece que a mí me gustaría que se tomara más a los artistas nacionales y se pudiera abrazar más al artista, ¿no? Porque somos muy frágiles, nos exponemos mucho en el escenario. Entonces, cuando de repente vos sentís que no te llaman o que no tenés oportunidades de trabajar, como se necesita tener mucha fuerza, como algo de la autoestima también, ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto del tema de la salud, del tema, o sea, cómo generar condiciones contractuales y una cantidad de trabajo y una comunicación entre los teatros de Latinoamérica para que la gente que llega a estar a un nivel profesional pueda sostenerse de ese trabajo. Por ejemplo, para mí otro problema es que no tenemos la posibilidad de hacer los roles que realmente son para nosotros muchas veces. Bueno, yo ahí, no sé, Carmen, que era un peruvino, los hice tres veces en la vida, ¿no? En cambio, cuando vos revisitás un rol con otros directores, con otros elencos, hay como que una profundización que te da esa madurez y esa naturalidad maravillosa, ¿no? Que nosotros lo que tenemos es la velocidad de haber aprendido rol tras rol tras rol tras rol muy flexiblemente, pero esa posibilidad de profundizar también sería bueno tenerla, ¿no? Creo que hay mucho para pensar sobre el tema del cantante de ópera de Latinoamérica. Sí, hay mucho para pensar y pasa también en muchas disciplinas del arte escénico, ¿no? Porque ustedes hablaban de esto y me siento totalmente como parte de esa realidad desde otro lugar, ¿no? Esa fragilidad o esa exposición y esa, tenemos que ser fuertes, frágiles, tratar de sostenernos en las carreras, poder seguir estudiando, creciendo, el escenario nos quiere felices, nos quiere completos, nos quiere realizados, nos quiere llenos de vida, y eso, yo no sé hasta qué punto, si realmente hay una conciencia del lugar de los artistas en las culturas, creo que lo hay porque el público lo responde, pero sí es verdad que necesitamos de un sostén mucho mayor, es verdad, y lo siento totalmente familiar, esto de lo que ustedes hablan, o sea que, de acuerdo, absolutamente. Voy con la próxima pregunta. ¿Cómo lograron llegar a estos circuitos internacionales? ¿Verónica? Sí, bueno, yo no estuve prácticamente en la Argentina, yo me fui a los 18 años cuando gané este concurso, y no volví nada más que al Colón a cantar una vez, cada tres años, nunca canté en Uruguay, nunca canté en Latinoamérica, porque justamente lo que decía Diana, yo en Europa sí que tenía un manager, que se encargaba de todo eso, y le decía, no, Latinoamérica no pagan bien, no es bueno para la carrera, porque los teatros hacen poco, entonces tenemos que estar en este teatro, en esta estrategia, digamos, para hacer carrera internacional. Estuve muy poco relacionada con los países latinos, recién a esta edad estoy un poco teniendo la suerte de poder conectar con mis raíces y con Latinoamérica, pero es, yo, para mí la carrera siempre fue afuera, lamentablemente nunca estuve aquí en Sudamérica. Bueno, ¿y tú Adriana? Yo, bueno, en el momento en el que yo tenía 23 años, que me fui a estudiar al Colón, yo también me acuerdo estar en el Petit Colón, que es un bar que queda ahí cerquita del teatro, pensando si me iba ahí, o trataba en Estados Unidos, donde estaba una maestra que a mí me gustaba mucho, y tenía una amiga también que vivía allá, y bueno, otros amigos músicos, y decidí un poco quedarme acá en el Río de la Plata por un tema también de relación afectiva y cultural, no tenía ganas de volver a hacer un desarraigo grande, ya en mi familia tenemos mucha historia de desarraigo. Y bueno, así que no sé si considerar internacional, para mí mi geografía es el Río de la Plata, ¿sabes? El Colón, el Solís, el Sodre, bueno, es como mi entorno, ¿no? Cuando empecé a trabajar afuera, digamos, de Argentina, que pude ir a varios países de Latinoamérica y algunos de Europa, fue a través de proyectos también de un agente europeo, o de un director que me conocía y me llevaba, como una cosa más extraordinaria, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me invitaron a cantar en París, y en ese momento Sterenfeld, que era el agente más importante del Colón, no aceptó que yo fuera porque me querían pagar muy poco, ¿no? El director, que entonces era el director de la ópera conmigo, decía, niña, tú eres barata. Y como que eso era mi virtud, ¿no? La verdad es que fue una cosa horrible, ¿no? Horrenda, claro. Y él, entonces, Sterenfeld no quiso que yo fuera, y en ese momento yo de joven hubiera ido nadando, pero como es muy difícil para nosotros, digamos, ¿cuánto vale nuestro trabajo? ¿Qué valor tenemos? Para mí siempre ha sido un tema complicado, siempre he necesitado... Es complicado, porque además, en ese momento para ti el valor de la experiencia era mucho más importante, pero a la vez no podés, nada, generar... Si un director te llama por eso, ya estamos en diferentes canales, ¿no? En diferentes canales. De cualquier forma creo que ese riesgo de cuando uno es joven y tiene ganas de cantar, y cantaría por cualquier dinero, tendríamos que ser más solidarios entre nosotros para poder comprender de que no podemos permitir que nuestro trabajo sea tan mal pago. Yo creo que en Latinoamérica han ido bajando muchísimo, bueno, en todos lados, ¿no? Pero ¿cuánto se necesita cobrar por función para poder después sostener el ritmo de estudio, el ritmo de dedicación de meses que lleva a preparar una control, ¿no? Exactamente. Entonces, los temas son delicados. Bien, voy a la próxima pregunta. ¿Cómo se preparan un día de función? Y tal vez esto viene ligado también a cómo viven el proceso, cómo es el proceso, ustedes tienen que descansar, trabajan con la voz, con la interpretación. Un poco las dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo se vive un proceso? Verónica. A ver, siempre, como somos humanos, viste que el cuerpo un día se siente de una manera, al otro día se siente del otro. Lo importante para mí en la preparación es siempre guardar energía. Digamos, no desparramar. Yo, por ejemplo, en toda mi carrera tuve mucha exigencia porque los niveles eran tan altos que la competencia es muy grande y la crítica, digamos, llegas a la cima, pero para mantenerse es el problema. El problema hay que mantenerse en ese lugar y en ese estatus quo. Entonces, nunca el día anterior voy a hablar con nadie, el día de la noche anterior y el día del concierto tampoco hablo con nadie y solo guardo energía, hago deporte, como bien y me oxigeno. Es ahí, por supuesto que la adrenalina y el estrés no lo tiene porque si estás con dolor de estómago o si no estás con dolor de estómago es una cuestión que se va llevando día a día momento a momento porque puedes estar todo el día bien y llegas al teatro y por ahí te sentiste mal en ese momento. Digamos, es una cuestión física natural pero la psiquis tiene mucho que ver. Es mucho, muy importante en la psicología, en el artista, el positivismo y ser positivo y decir, bueno, estoy acá y ahora tengo que salir adelante. Entonces, de una manera u otra tienes que, el compromiso lo tienes que llevar. Pero yo tengo una clave que cada vez que subo, me la enseñó mi mamá, cada vez que subo un escenario siempre digo, hoy canto como si fuera la última vez, tanto en un ensayo como en un concierto. Entonces, para mí eso es muy importante porque es lo que me tiene siempre con energía. Cada vez que uno se sube es un estreno, cada vez es la primera y la última vez, ¿no? No importa ser una persona, si hay diez y en mil es la última. Es el arte del presente además, ¿no? El escenario. Entonces, es maravilloso. Adriana. A mí también me pasa como que me voy desconectando de... Necesito desconectarme de todas las cosas cotidianas, tampoco, ¿no? No me dejo cosas para hacer, también trato de estar bastante sola y en silencio. Necesito tranquilidad, me encanta darme un buen baño, tener tiempo, porque parece como que por adentro va yendo la preparación, ¿no? Que es muy difícil, uno sigue cantando internamente, trabajo con la partitura, trato de, como dice Vero, todos los días somos diferentes, así que es estar muy atento a qué se necesita, para ir si nos duele algo, si necesitamos dormir un poco más, si necesitamos caminar, mover un poco más. Estar muy atento, muy acobijarnos, ¿no? Para ir dejando que... Cultivando esas ganas de salir a cantar, el propio deseo, ¿no? Porque a veces, con toda la parfernalia de la prensa, de que te van a aplaudir o no, de si el colega será mejor o no, si... No sé, después es un trabajo muy agradecido, pero también muy expuesto, donde va a haber una crítica en el diario, después, qué sé yo. Pero tratar de conectarse con el deseo de uno, con el compositor, y también como dejar una cosa que una amiga me enseñó, que decía Mozart, que somos cañas, que el viento sopla, ¿no? Es como en algún punto ir hacia ese vacío y permitir que algo pase a través de nosotros, ¿no? Estando en ese estado de estímulo y de vacío, creo que es ese punto justo. Pero bueno, es un arte, ¿no? Claro, es como una segunda profesión llegar a ese punto. Porque podés tener todas las condiciones, pero tenés que poder generar ese pequeño... Para mí es como de un equilibrista, ¿no? Que camina por una cuerda, y bueno, más escuchándolas a ustedes también, que es tan específico, ¿no? Y uno no... Digo, se imagina cómo es la preparación y hasta he pensado cómo es la alimentación también, porque el instrumento son ustedes, somos los artistas del arte escénico, los bailarines, los cantantes, son... El instrumento está dentro y eso hay que llevarlo y tiene que estar en el mejor lugar en el momento de la presentación, ¿no? Sí, para mí es algo que es justo, que es interesante, es como mucho orden para poder acceder a la libertad, ¿no? Como que... Solo a través de ese cuidado con la alimentación, con el descanso, con la técnica de poder vocalizar con mucho cuidado para llegar con la voz bien ágil, ¿no? En su buen punto para arrancar la obra. Según, también depende de la obra, a veces la obra empieza allá arriba, a veces te da tiempo de calentar en el proceso. Claro. De eso, no hay algo que esté dicho, ¿no? Siempre es particular del momento. Y yo creo que es la libertad. Como cuando uno puede soltar, ahí es donde viene la libertad, pero después de haber construido con mucho orden y mucho respeto por el instrumento y por la obra, ¿no? Claro, la disciplina para ser libres, en definitiva, ¿no? Y además cada obra requiere de un entrenamiento diferente, de un calentamiento distinto. Pero bueno, voy con la próxima pregunta. ¿Cuál es la importancia en la selección del repertorio? Ah, eso es clave. Vero. Es muy clave. Uno siempre le gustan repertorios que a veces no son adaptados para nuestras cuerdas vocales o para nosotros. es tan importante la decisión del repertorio y el futuro de la carrera y el futuro de la voz. Es importante saber y escuchar cuál es el repertorio de cada uno. Por ejemplo, a mí me encanta todo el mundo de la lírica. Recién ahora que tengo 50 años lo puedo cantar y tuve la suerte de haber entendido cuando era joven llegué a Europa y no tenía técnicamente la formación. Entonces, decidí empezar por el mundo barroco. En ese momento no estaba muy de moda, estaba empezando la moda. De hecho, grabé 40 discos con las mejores casas discográficas del mundo porque en ese momento no estaba y las orquestas son pequeñas. Entonces, la exigencia vocal es mucho menor que en una orquesta del mundo del bel canto o del berismo que son orquestas más de 70 músicos donde uno tiene que estar sólido técnicamente para pasar. Entonces, hay que elegirlo bien porque el riesgo de no elegir un buen repertorio hace que tengamos el riesgo de perder nuestra elasticidad en las cuerdas vocales y destruirla se destruyan para siempre o realmente destruirse la carrera porque uno canto mal y como dice Adriana, un agente, un crítico y este es un metier muy ingrato. Es muy grato por una parte y muy ingrato por el otro. Te equivocaste una vez y te tacharon para toda la vida. para toda la vida. No te permiten en esta carrera equivocarte porque ya quedaste tachado para siempre. Entonces, lo fundamental es el repertorio que sea adaptado, que el público no se dé cuenta de nuestras dificultades y que tenga la capacidad de adaptarse a nuestra vocal. Adriana? Totalmente de acuerdo con lo que dice Dero, sí. Sí, creo que es muy importante que en el proceso de formación tener docentes que nos ayuden a encontrarnos, a encontrar la voz, ¿no? Ese proceso cuando uno va encontrándose. Y encontrar la voz propia tiene que ver con muchas cosas, con el timbre, con los armónicos, pero también tiene que ver con el tipo de energía que uno tiene, también con la capacidad de pasar estas orquestas más grandes, más chicas. Hay algo también del físico, ¿no? De lo que uno da en la imagen, por supuesto, más allá de todo tipo de discriminación que no es aceptable ni por color, ni por tamaño, ni por forma, ni por nada, pero sin embargo hay energías, hay velocidades, hay naturalezas, y yo creo que entonces cuando se encuentra un rol que realmente nos, podemos hacerlo lucir y que además nos ayuda para crecer, cuando uno canta el propio buen repertorio uno crece, cuando uno canta un repertorio que no es para uno o que todavía no es para uno, uno en general se puede lastimar, uno se frustra, uno se, es como tratar de abrir una puerta del lado de la bisagra, viste, no, de abrir el lado de la manita, la bisagra es lo que nos permite abrir, entonces hay algo de respetar la propia mecánica del instrumento y la propia naturaleza como artistas, ¿no? Y eso se va conociendo con buenos docentes, con buenos maestros y con buenos directores, ¿no? Y con una gran también estabilidad, ¿no? Y una gran paciencia en el proceso, ¿no? Porque hay que sostener frustraciones también y de pronto no era lo que querías en este encuentro y hay que esperarse también, ¿no? Hay que, pero bueno, es una combinación bastante humana y bueno, donde nos exige, como decíamos hoy, una gran disciplina. Bien, voy a la próxima pregunta, ¿cuáles son los desafíos para una casta antelírica en este momento de crisis sanitaria y cierre de fronteras? Bueno, en mi caso los desafíos son la transformación que uno en este caso de pandemia se plantea, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Los teatros no funcionan? ¿No puedo cantar? ¿Qué va a pasar? Entonces, el momento de que el artista tiene que encontrarse, yo a nivel humano he encontrado cosas que no hubiera tenido la oportunidad antes de tenerla, he tenido la capacidad de poder transformarme de hacer gestión cultural, de tener proyectos importantes para el mundo del arte, para el mundo de la ópera, y transformarme, transformarme y ver de qué manera uno puede hacer cosas distintas a partir de lo que está pidiendo una situación mundial. Y entonces, tratar de verlo sobre todo de una manera positiva para ver de qué manera me puedo recrear. Sé que no es una situación fácil para ningún artista, pero bueno, hay que ver cuál es la capacidad de uno para ver cómo salimos de este pozo a ver la luz. Sí, bueno, para mí fue muy duro anímicamente de repente encontrarse con este silencio, con las casas cerradas, con los contratos caídos, con la incertidumbre absoluta, y entonces un contacto también con la fragilidad, ¿no? La fragilidad de nuestro arte también, de bueno, ¿qué pasa si seguir vocalizando todos los días o si abandonarse un poco, descansar, parar? Todas esas dudas creo que a todos nos planteó al principio esta situación totalmente desconocida. y lo que a mí me pasó por suerte fue que de a poco empecé a estar en contacto con otros colegas y se fueron generando redes, redes solidarias, que antes no existían. y tenemos un grupo con varios colegas de Buenos Aires que se llama Lirica Solidaria, que tomamos un poco de Brasil, que es una experiencia que surgió del foro de músicos brasileros, que es una experiencia hermosa en donde hay gente que nos llama para donar y hay gente que nos llama para pedir y nosotros lo que hacemos es hacer que estén en contacto, ¿no? Y hemos estado en contacto con situaciones tremendas cuando partimos con esta primeras charlas uno tenía la sensación de necesitar mucho y en la medida en que estuvimos avanzando tuvimos la sensación de que no estamos solos y además de que tenemos mucho más para dar de lo que precisamos y sorprendentemente hemos recibido mucho más donaciones que pedidos o sea y eso a mí desde el lado afectivo me cambió totalmente la percepción porque no me sentí sola, no me sentí prescindible, no me sentí descartable sino es parte de un colectivo solidario humano con escucha con también estar en contacto con los problemas de los demás o sea particularmente si bien ha habido un aislamiento físico a nivel humano no, aparecieron después posibilidades de charlar con gente en Córdoba o en México o acá se fue abriendo mucho la comunicación y creo que a través también de Ópera Latinoamérica se han abierto charlas se han abierto cursos nosotros mismos nos dimos cuenta de que parte de la dificultad más grande de los cantantes era esta desconexión con el estímulo de cantar porque bueno tener un contrato tener la posibilidad de que te escuche un director es un estímulo muy grande necesitas el estímulo de afuera es muy difícil solo sostenerlo entonces empezamos a compartirle a diferentes artistas que nos dieron charlas y es hermoso por ejemplo de la última nos la dio Carlos Álvarez que es una maravilla de cantante español y estuvimos ahí como en algo muy íntimo haciendo preguntas de técnicas del repertorio vino una abuela ahora va a venir Eico y bueno en fin son cosas que se fueron abriendo maravillosas y la posibilidad de estar acá también es es un regalo es una privilegiación universal de estar acá absolutamente fantástico bien y voy con la última pregunta hoy 25 de octubre se celebra el día mundial de la ópera ¿qué mensaje les gustaría dejar al público? Verónica bueno a mí me gustaría dejar el mensaje que realmente la música la ópera tiene algo importante que es transformar a las personas cuando entran en el mundo que no le tengan miedo para llegar porque es un mundo teatral porque es un mundo Netflix porque es un mundo donde hace que la parte del otro lado del cerebro también pueda abrirse para pensar y nos hace abrirnos para la sensibilidad entonces hay que perder ese miedo que la ópera es elite porque no es elite pues lo que ya pasó a la historia de elite las divas y todo lo que existían y que y que se animen que se animen a escuchar bien bien Adriana sí yo lo que lo que siento es que en este momento de crisis universal digamos de que estamos tan desafiados un cambio tan enorme creo que el encuentro en vivo con el arte entre el público la música el teatro que es lo particular de la ópera es algo que es el espacio donde se pueden pensar reflexionar sentir revivir es un patrimonio que tenemos como seres humanos es muy estimulante es muy estimulante para los jóvenes en mi caso a mí me ha hecho me ha conectado con la salud con la posibilidad de seguir creciendo de estar más libre como ser humano y creo que el encuentro entre humanos es sagrado el sonido nos hace vibrar a todos juntos casi que estamos respirando todos juntos en el escenario y en la sala cuando yo tengo este recuerdo una vez yo estaba en el coro del Colón y adelante tenía una gran cantante que estaba en la tonalía yo sentía que cuando ella respiraba respirábamos todos y hay pocas ocasiones en las que como humanos podemos tener esta esta sincronía esta comunión creo que es importante también como industria porque es una red de trabajadores desde el peluquero maquillador el que hace la escenografía el que hace el vestuario las luces el diseñador de escenario el director todos los músicos todos los oficios alrededor de la ópera que son el que prepara el pianista preparador el maestro repartorista el que nos da la entrada que está con la partitura en el costadito el apuntador yo no sé toda la gente que sostiene la sala en fin es una industria cultural que tiene un impacto enorme en todo lo que rodea al teatro al teatro el turismo es decir es realmente un elemento fundamental para redinamizar económica social y espiritualmente así que espero que que nos den presupuesto para la ópera ese es mi mensaje que se haga ópera que nos den presupuesto bueno muchísimas gracias muchas gracias por compartir este este encuentro y siempre es de gran nutrición y enriquecedor escucharlas y poder compartir estos momentos muchas gracias y bueno espero que que se llenen los teatros porque estamos todos los artistas en un lugar muy parecido y que se llenen los teatros cuando esto pase y que las personas se acerquen a sentir que es mejor que las pantallas ¿verdad? entonces agradecerles infinitamente este momento gracias a vos gracias sí muchas gracias y nos vemos en cualquier momento suerte así es suerte en la escena probable gracias 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 Gracias.